...no pudieron hacer uso de la palabra. Hoy he escuchado discursos de poder, privilegios, aplanadoras, darles mayor legitimidad a la mesa, hacer favores y repartirse los cargos. Esa es la letra de esta canción llamada Ampliemos la Mesa Directiva. Jorge González escribía en 1986 una canción que reflexionaba sobre la excesiva importancia que se le da al dinero y al poder. ¿Cómo la gente es capaz de perder sus privilegios con tanto obtenerlos? Estamos muy alegre, estamos refiriéndonos a un tema que son los territorios, el orden básico que hemos establecido acá, referirnos a los temas y el debate ya lo tuvimos. Eso es lo que le pido. A todos le pedimos las mismas condiciones. No estoy censurando, estoy ordenando la palabra. Aquí no hay censura, todas las personas tienen la posibilidad de expresarse. ¿Me estás censurando? ¿Me estás censurando?